¡Buenos días, mis bares sexys! ¿Qué tal estáis? ¿Bien? Espero que sí. Me he cansado con este movimiento que hacía tiempo que no nacía ya. Estaba desentrenado. A ver, las personas que me decís que tengo pinta de fumar porros por la mañana, no os despertáis. ¿Cómo os despertáis vosotros? ¿Os despertáis así? ¡Qué buen día hace! ¡Voy a hacer running! Así es como se despierta uno por las mañanas, ¿vale? Y punto. ¡A la mierda! Estoy frustrado porque no he sabido hacer un huevo frito. Me he olvidado de poner aceite. Se me ha enganchado en la sartén y se ha roto. ¿Me lo tendrás en cuenta, cariño? Es que como yo no suelo comer huevo frito, pues casi nunca hago huevo frito. Y hoy, pues, no me acordaba cómo se hacía. Es que lamentable. ¡Buenos días, mis bares sexys! ¿Qué tal estáis? ¿Bien? Espero que sí. Diros buenos días, cariño. ¡Buenos días, bari sexys! ¡Te he subido un nuevo vídeo! Así que id a verlo. Y si os gusta, pues ya sabéis, ¿no? ¡Dale mucho tolo! ¡Pol papu! Y en YouTube, en mi canal de YouTube, ¿eh? Está el vídeo completo que se llama Stalkear en Instagram. Mala decisión. ¡Deslizad! Estoy preocupado. Estoy preocupado porque... porque está nevando. Aquí en Barcelona no, ¿vale? En otros sitios está nevando. Y hay gente que dice que nieva. Hay gente que dice que qué pesados son los que dicen que nieva. Y hay gente... y hay gente que dice que qué pesados son los que dicen que nieva. Y que qué pesados son los que dicen que qué pesados son los que dicen que nieva. ¡Pum! Pero, 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 ¿qué os pasa? ¿Qué os pasa? ¿Por qué no podemos ser todos y todas felices en nuestras cosas? Con nieve, sin nieve, con lluvia, sin lluvia, con sol y sin sol. En vuestra casa, en la calle, donde sea. ¡Cuidona! ¡Hostia! Buenos días, mis body sexys. ¿Qué tal estáis? ¿Bien? Espero que sí. Me voy a cortar el pelo. Y diréis, ¿qué pelo? El temísimo. Cabeza. ¡Eh! He subido un nuevo vídeo, así que id a verlo. Y si os gusta, pues ya sabéis, ¿no? ¡Dadle mucho trabajo, por favor! Buenos días, mis body sexys. Ahora sí, vine. Buenos días, mis body sexys, porque también son míos. Es verdad. Mira a la señora, me están diciendo, ¿qué dice esta señora de aquí? No voy a hacer el movimiento que acabo de comer, ¿vale? ¡He subido un nuevo vídeo aquí en mi Instagram! Así que id a verlo. Y si os gusta, pues ya sabéis, ¿no? ¡Dadle mucho trabajo, por favor! Me estoy pegando un vicio a la Play, que no es normal. Por cierto, os recuerdo que tenéis mis fundas aquí, ¿vale? ¡Deslizando para arriba! Antes de que me lo preguntéis, ya lo digo, lo he dicho siempre, pero lo sigo diciendo, para los que no lo sepáis o no os acordéis. Las fundas están para más de 120 modelos de smartphone telepol no... Iba a decir, telepol no inteligente, pero es tan forzado, pero tanto. Como si lo demás, como si lo otro que dijera no lo fuera, ¿sabes? Hola, ¿qué tal? Nada, comentaros que estoy yendo al gimnasio, ¿vale? Lo digo porque, si no digo por stories que voy al gimnasio, es como si no fuera, porque no se lo ha contado a nadie, ¿sabes? O sea, que nada, que un besito. Estoy bien, ¿eh? Que no he dicho que he vuelto del gimnasio, que estoy bien, no he muerto. No puedo andar, pero... Pero estoy bien. Pues nada. Buenos días, mis barisexys. ¿Qué tal estáis? ¿Bien? Espero que sí. Yo estoy contento hoy porque han dicho que puede ser que nieve en Barcelona. Puede ser. Y hace mucho que no veo nieve. A ver, hemos sido engañados. Está lloviendo, hace un frío que flipas, pero el agua no se transforma en nieve. ¿Hay algún científico en la sala? De toda la vida, ¿vale? Tú pones allí en el congelador, pones allí la mierda esta con agua para que salgan cubitos de hielo. Y se hacen cubitos de hielo. ¿Por qué aquí no? ¿No va bien el congelador terrestre? ¿Eh? 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 ¿Eh?